¡Ay, Ignacio! ¿Qué pasa si es que yo no tengo el arrendatario? Bueno, si es que no tienes el arrendatario, tienes que tener la capacidad de fluctuar, de tener esos vaivenes. Buenos días a todos. Un día más. Aquí estamos partiendo nuestro live de Inversionista 8.18. Ya cuando justo son las 8, ya son las 8.19, pero partimos a la hora. Ahora, ¿qué vamos a tratar en nuestro live el día de hoy? Nos vamos a encontrar, vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es el financiamiento para departamentos que se paguen solo, que esa es nuestra premisa. Me presento, mi nombre es Eduardo Paez, soy director comercial de Brokers Digitales, y junto a mi socio amigo y director de marketing, Ignacio Corrales. ¿Cómo estás, Ignacio? Yo estoy muy bien, tenemos invitados especiales el día de hoy. Estoy súper entusiasmado para que hablemos de cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Es el temita de hoy. Hoy día vamos a hablar de financiamiento y vamos a intentar simplificarlo como decíamos recién, pero no sin antes hablarlo o explicarlo formalmente. Es por eso que voy a partir por las cosas más basiquitas, partiendo explicando qué es, vamos a comenzar hablando de qué, lo básico, qué es. ¿Qué es un crédito hipotecario? ¿Qué es un crédito hipotecario? O sea, todos aquí hablamos del crédito hipotecario, que la hipoteca, que el financiamiento, pero asumimos que todo el mundo entiende este concepto que no necesariamente es tan así, digamos. ¿Ya? Hay mucha gente que confunde una cosa con la otra. Un crédito hipotecario básicamente es un crédito de largo aliento. Un crédito como el crédito de un crédito que compraste con tu automóvil, es el crédito con el cual tú... Es un típico crédito, pero que tiene algunas características especiales. Las características que tiene este crédito es de que, al ser de largo aliento, estamos hablando de mínimo 10 años, en el caso de las empresas prestan a 10, 15 años, y en el caso de las personas puede ser todavía más largo el periodo, 20, 25, 30 años, y en algunos casos en Chile hemos tenido periodos o ofertas de algunas instituciones financieras de hasta 40 años. El BBVA estuvo como un par de años con 40 años. Eso sí que es mucho. Mucho o poco depende. Si es para tu casa propia, es mucho. Si es para inversión, puede ser 40 años el que te quiera cuota bajita, y después venden la inversión. La vendes. Entonces puede ser buen negocio si lo miras desde ese punto de vista. Va a depender de las intenciones. Como estábamos hablando de inversión acá, la cantidad de cuotas. Hablábamos ayer de que la cantidad de cuotas te permite administrar, ¿no es cierto?, la cuota del dividendo, y con eso lograr que se pague solo. Obviamente, este factor de que se pague solo es mucho más viable en barrios emergentes que en barrios consolidados. Ayer me preguntaban, por ejemplo, Ignacio, pero es que yo encontré un departamento en Las Condes y se paga solo. O sea, pasa. Pero no es lo más común. No es normal. Es muy difícil. No es normal. Es común. Es difícil encontrar ese tipo de cosas. Así que eso es un crédito hipotecario. Es un crédito de largo aliento. El cual tiene como respaldo el mismo bien que te compras. Es decir, la casa queda hipotecada. Queda hipotecada quiere decir que en el fondo, si no pagas el crédito, te rematan el bien para que el banco se haga, con ese remate, se haga, se pague su crédito, su deuda, la deuda que tienes con él. ¿Bien? Esa es básicamente la premisa de este crédito. A diferencia de un crédito de consumo, que te lo prestan contra nada. El crédito de consumo no tiene abalancamiento. El crédito hipotecario, sí. Tiene el banco que queda... Que queda con el bien, ¿me entiendes? La casa prendada. Claro, la tarjeta de crédito, por ejemplo, que son créditos de consumo también, que son más caros, son más, no es cierto, perecibles, tienen otras características. Contra nada, por el fondo, contra tu capacidad de demostración de renta. Básicamente contra eso. Luego lo corre el banco. Si te presta o no te presta. Acá también lo corre el banco, pero se resguarda con la casa. O sea, la deja prendada. O sea, el dueño es la persona que solicitó el crédito, pero el banco la deja en prenda por si acaso hay un problema con el no pago. Cuando terminas de pagar, se libera 100% y ya la casa queda sin prenda. Así es. Eso de alguna manera explica la diferencia entre lo que no es un crédito hipotecario. O sea, un crédito hipotecario no son las tarjetas de crédito, no son los créditos de consumo, no son, no sé, las 12 cuotas sin interés de la tarjeta de crédito, ni el crédito fórum, nada de esas cosas para comprarse autos tampoco hacen parte de lo que es un crédito hipotecario. ¿Ya? Parece obvio, parece estúpido la respuesta, pero es que es importante aclararlo porque no todo el mundo, y yo no puedo asumir de que todo el mundo lo sabe. ¿Bien? Gracias. Y dijimos que ya vamos a partir desde lo más básico. Así que desde lo más básico, ¿ok? Ahora, una pregunta que sí es muy relevante, que me la han estado haciendo estos últimos días, es, ¿me conviene comprarme el departamento con o sin hipoteca? De pronto, hay mucho riesgo, que la volatilidad y no sé cuánto, vengo y ¡pum! me compro el departamento al contado, Ignacio. Vendo mi casa y me compro dos departamentos. Ya, listo, me convenciste. Pero me los compro sin hipoteca. ¿Qué conviene más? ¿Bien? Bueno, hagamos un cálculo, pues. Si es que tú, yo digo que conviene más con hipoteca, pero hay gente que simplemente no le gusta. Mi papá, por ejemplo, vieja escuela. Mi papá no le gusta comprarse nada con crédito. Nada. Como lo que pasa eso en la generación, los baby boomers. Sí. En ese tipo de generación, los baby boomers no compran nada, no les gusta endeudarse. Entonces, la palabra deuda está más. Sí, les molesta. Les molesta mucho. Y el común del chileno, yo escucho en la radio, en la tele, ah, estamos todos endeudados, y el reclamo, y vamos a reclamar ahí, estamos todos endeudados. Pero la deuda bien administrada, cuando tú la deuda la compras para comprarte un activo que te genere ingresos, como, a ver, te voy a dar otro ejemplo de dónde se puede utilizar deuda que te dé beneficio. Un ejemplo fácil de entender. Me compro una máquina de cortar pasto. Y la máquina de cortar pasto me la compro con crédito. Y voy a las diferentes parcelas y corto el pasto. Ese activo me permite generar flujos que pagan dicho activo. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, yo capitalicé, logré el activo, me generó ingresos, gracias a ese activo que me permite cortar el pacto, me generó ingresos que me permiten, a su vez, pagar el crédito. Me aburdo el ejemplo, pero ese es el concepto. En el caso de los departamentos, solamente para terminar la idea, es lo mismo. Yo pido plata prestada a un banco para comprarme un activo que me genera ingresos. Distinto es para comprarse la casa propia, ¿ok? Aquí no estamos hablando de casa propia, estamos hablando de inversión. Y ahí sí, ese activo se paga solo desde el punto de vista que el arriendo me genera un flujo tal que me permite pagar el dividendo. ¿Me expliqué? Ah, Ignacio, ¿qué pasa si es que yo no tengo el arrendatario? Bueno, si es que no tienes la arrendatario, tienes que tener la capacidad de fluctuar, de tener esos vaivenes. ¿Cuánto? Ayer hablábamos, por ejemplo, que debes calcular un mes por año, mínimo, mínimo, un mes cada dos años. Hay inversionistas más, más austeros, que les gusta calcular 10 meses de arriendo por año solamente, es decir, calculan dos meses de vacancia por año. Y si es que con dos meses de vacancia por año te da una, una, un cap to rate, que se llama, que es una capitalización sobre la rentabilidad, arriba de entre, de cuatro a seis, estás frente a una buena oportunidad de inversión. Vamos a hablar de estos ratios de inversión y todo, lo voy a hablar más adelante, para no confundir ni desviarnos del tema de la hipoteca. ¿Ok? Pero al final, finalmente, contestando a la pregunta, un aporte, yo creo que si te vas a comprar un departamento, si tienes la posibilidad de comprarte un departamento completamente sin hipoteca, no va, va mejor para tu casa, propia que para un departamento de inversión, porque si yo pago completamente el departamento, el tiempo que me vaya a demorar, porque el retorno de la inversión va a ser solamente con el dividendo, el tiempo es demasiado para recuperar esa inversión, entonces, es mejor dividir, y la idea al que se paguen solo, es que el banco te aporte con una, con un porcentaje, quizás puede ocupar un poquito mayor, puede dar un pie mayor, 70, por ejemplo, un 30 o un 40%, pero te va a quedar más baja la cuota, y ese retorno de inversión, la idea es que se recupere antes, ese es el objetivo de, de esto, así que la idea es, sí comprar un departamento con hipotecario. Además, la hipoteca te permite comprar un departamento que quizás no podrías comprarte, me explico, si tú eres capaz de pagar el 20% de pie, un departamento de 100 millones, quiere decir, tú tienes que tener 20 millones, supongamos que tengas los 20 millones, si te compras, no sé, un departamento de 20 millones, vas a ganar la plusvalía de un departamento de 20 millones, es decir, vas a ganar interés, no interés, vas a ganar plusvalía, solamente de tu propia plata, de los 20 millones, un departamento de 100 millones de pesos, en el caso particular de los departamentos, bienes inmuebles, en realidad todos los bienes inmuebles tienen la misma característica, aumentan de precio en el tiempo, más o menos, unos más, otros menos, pero en general, la tierra aumenta y aumenta y aumenta, tiene plusvalía, se le llama, por sobre IPC, cuidado, ojo, por sobre inflación, por eso que en Chile hablamos de UEF, porque la UEF es una moneda que no se afecta por la inflación, o mejor dicho, se mueve conjuntamente con la inflación, cambia la inflación, cambia la UEF, baja la UEF, es porque bajó la inflación, sube la UEF, es porque subió el IPC, ¿ok? Índice de precios concierto. Estaríamos. Y por lo tanto, ganar plusvalía de los 100, de los 100, no de los solamente los 20. Ya, yo creo que respondimos a esa pregunta. Ahora sí, dejamos entrar a nuestro experto, porque le vamos a hacer una pregunta, ¿ok? Le vamos a hacer varias preguntas sobre cómo calcular el banco, cuánto puedo prestarme, y de qué depende. ¿Cómo estás tú, Claudio, Claudio, nuestro experto en financiamiento? Bien, gracias a Dios, no llueve, pero gotea. Hoy está lloviendo. Hoy está lloviendo. Hoy está lloviendo nuevamente. Sí, hoy está lloviendo nuevamente. Bueno, para toda nuestra gente que nos sigue, Claudio, es el fundador de Saeta Gestión Inmobiliaria. Él se dedica a organizar las estrategias para lo que es la inversión inmobiliaria. Muchas veces, mucha gente que tiene toda esta duda de cómo financiarse y empiezan a ver nuestros lives y nos dijeron, oye, pero cómo yo lo puedo, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo llevar a mi situación personal. Con Claudio tenemos una alianza entre Saeta que es su, él se dedica a crear esta estrategia. Entonces, muchas veces me ha llamado gente y yo le digo, mira, te voy a contactar con Claudio, que es nuestro especialista en lo que es financiamiento, y él le da una clara, le da un matiz, te ordena un poquito para que tú te prepares para una inversión, que puede ser hoy día o puede ser en un tiempo más. Ahí, dependiendo cómo esté tu situación comercial hoy día, se ve, y ahí mismo Claudio te recomienda cuál es el mejor momento. Yo sé que lo estaba escuchando atentamente, lo que estaba hablando y antes de empezar me quiero que anote algo acá, porque algo que va a mucha relación con lo que hacen, yo lo escucho todos los días, de efectividad ese tema del matinal hipotecario lo encuentro perfecto porque de verdad que es como que con el cafecito acá uno como ya va aprendiendo. se está anotando el tema, hice mucho paralelo en el tema de los barrios emergentes versus los créditos hipotecarios. Yo creo que hay que hacerle un doble clic ahí y es súper importante lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque cuando las instituciones financieras o el riesgo que ve la aprobación en los créditos hipotecarios, anteriormente se acuerdan que hablábamos que hay aspectos cuantitativos que obviamente que son la renta, las boletas, etcétera, pero también hay aspectos cualitativos que los cuales el riesgo a ver si este proyecto es viable o no para poder prestarte la plata. ¿No es cierto? Me encanta cómo hablas. ¿Cualitativo o cuantitativo? Te lo voy a robar. Cualitativo o cuantitativo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del tema cuantitativo está lo que ustedes muy bien hablan y me gusta que se asesore así a la gente desde ese punto de vista del tema de los barrios emergentes. Existe para riesgo y para los bancos propiedades o terrenos o propiedades o terrenos o negocios que son más líquidos que otros. Líquidos significa que en el caso que se tenga que rematar sea más fácil de vender. Por ejemplo, un terreno en la dehesa es más fácil que vender un terreno en Quillota. He metido en el cerro de Quillota. Entonces, cuando yo voy a aprobación con ese crédito van a decir, ok, este tiene más posibilidad porque para mí si yo lo pierdo, que no es el core del banco, ojo, pero si llego a ese punto va a ser más fácil vender el de la dehesa que el de Quillota porque puede tener más gente que me lo pueda comprar. Está interesado, claro. Claro, es por eso también y es súper importante que si en algunos proyectos te piden más pie o menos pie, puede erradicar también por eso. No sé si me explico porque dice, ok, yo te voy a comprar con providencia por ponerte aquí el año con el año de año. Elio Doro Yo aquí te puedo financiar el 90% versus lo que puedo financiar en Quillota ¿por qué? Porque yo, esto es más líquido, más fácil venderlo para mí. Entonces, yo me va a costar menos encontrar gente que me lo compre que la gente que yo le compro en Quillota. Entonces voy a tener, en definitiva, pierdo poder de negociación como banco o como institución financiera para poder rematarlo. Perfecto. Entonces, de financiación menos, puedo negociar más para poder recuperar lo que perdí. No sé si me expliqué, pero es súper bueno. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué tanto afecta eso versus el tema de, digamos, versus la renta que uno tiene? O sea, ¿cuáles son las variables fuertes que uno debiese mirar? No, el tema de la renta es transversal para ambos casos, ¿ah? O sea, yo te voy a solicitar lo mismo, el mismo porcentaje de pie que puedes estar solicitando hoy en día, ¿ya? Es bueno, más que nada, en el sentido de aprobación, ¿qué es más fácil una aprobación en un barrio emergente, como ustedes lo están capacitando? O sea, lo están promoviendo versus en un barrio que no lo sea. Bien. Oye, y tratando de responder a la pregunta, ¿cómo el banco calcula realmente cuánto puede prestarme y de, bueno, de qué depende, ya lo respondiste, de lo cualitativo y cuantitativo, yéndonos a lo cuantitativo, ¿bien? Básicamente, esto es ingreso y tal. ¿Cómo el banco calcula mi ingreso? ¿Cómo el banco calcula cuánto me puede prestar en el fondo? Mira, hay dos variables ahí que son repotentes en términos de las principales, en definitiva, ¿ya? Que, tres, tres, son tres variables. Una, tres variables, ok. Tres variables. La primera es la que ustedes siempre hablan muy bien, que es que tu dividendo de pago no puede exceder tu renta líquida, que puede ser tu renta líquida solo, o la que puedas compartir con alguien, ¿no es cierto? Fue muy rápido, ¿cómo fue? Repítela. El 25% de tu renta líquida, bien, que puede ser de lo que tú ganas solo, como también el conjunto cuando tú complementas renta con alguien. Ok. La primera variable, entonces, que tú planteas, Claudio, es fantástico. Yo gano, se me está desarmando aquí el sistema, es, yo gano un millón, yo a mí me voy a prestar hasta el 25% de ese millón de pesos. Es decir, la cuota para dicho hipotecario no puede superar el 25%, o sea, 250 lucas la cuota del dividendo no puede superar 250 lucas. Si lo quiero sacar a 10 años y me queda, por lo tanto, a 350 mil pesos el dividendo, aunque yo crea que tenga la capacidad, me van a decir que no. Y en el caso, y tendré que sacarlo en vez de a 10, a 20 o a 30, para que me bajen el dividendo. Ahí uno lo va ajustando en definitiva, ¿ya? Bien. Ahí uno lo va ajustando. El segundo ítem que es reimportante es tu liquiación, tus ingresos, tu renta líquida mensual, podríamos llamarlo, que puede ser dependiente, independiente, boleta, que lo podemos conversar después, versus lo que ustedes también hablaban y hemos conversado anteriormente, tu capacidad de endeudamiento, que en términos fáciles, como bien lo explican ustedes también, aproximadamente, así súper corto, en promedio no debería exceder las 50 veces renta, o sea, si tú ganas 2 millones, no deberías exceder los 100 millones de pesos en deuda total, total. De hipoteca. De hipoteca, es total, eso incluye de hipoteca, créditos que tengas a corto plazo, líneas de crédito ocupadas, tarjetas de crédito ocupadas, y o créditos de consumo. Perfecto, entonces si yo tengo 10 millones de pesos en créditos de consumo, gano 2 millones, y me quiere comprar una casa, un departamento de 100 millones de pesos, van a decir que no, y yo decir, pero ¿cómo? Si a mí me prestan hasta 50 veces mi sueldo, eso es lo que me dijo Ignacio, momentito, porque de los 100 millones usted está endeudado en 10 millones en créditos de consumo, por lo tanto, a usted le puede financiar a lo máximo el 90 millones. Claro. ¿Eso? En líneas generales, así, perfecto, súper bien explicado. Eso es. Simplificado, para que no nos metan a la hoguera los financieros del banco, digamos, pero simplificado en su máxima expresión, 50 veces tu sueldo. Real, demostrable. Demostrable. Siempre demostrable. Ahora, insisto, 50 veces es una decisión comercial de cada institución, pero por lo promedio es eso. Sí, pueden ser 45, puede ser 53, va a depender también. Pero 50 ahí cuando entran esos cualitativos que mencionaste a tú, digamos, qué propiedad estás buscando, si es que tú has tenido buen comportamiento de pago en el pasado, qué tipo de créditos de consumo, cuántos años, qué monto, todas esas cosas. Exactamente. Eso, eso es. Y el otro, que es quizá un poquito complicado de explicar así, realmente quizá gráficamente es más fácil, pero el otro ratio es la renta líquida versus tú, todos los pagos, todos los pagos mensuales sumados que tú tienes. Por ejemplo, como recién hablamos, el pago mensual, esto es carga financiera. Antes hablábamos de la carga financiera hipotecaria, que no puede, de un millón de pesos si ganas, no puede ser los 250 mil, ¿no es cierto? Sí. Mensual. Ahora, a esa carga financiera mensual, tenemos y debemos sumarle todos los gastos que tú tengas como ítem de crédito de consumo. Ponte tú, si tú tienes un crédito de consumo de 5 millones y pagas 100 mil pesos mensuales, le tienes que sumar los 250 mil del hipotecario, los 100 mil. Por lo tanto, volvemos a los 350 del ejemplo. Volvemos a los 350 y para ese ratio, para ese ratio o este último ítem, el máximo promedio de la banca, de la institución financiera, no debiera exceder el 40% de tu renta. A 400, no podemos llegar a 400. Podríamos llegar como tope a 400, sumando los 250 mil del hipotecario, más todo lo que, todo el molío, entre comillas. El molío, ok, ok. El molío que tengas. Ahora, aquí el tema es re importante y ojalá que la gente que nos esté escuchando tenga súper claro y tenga, entre comillas, respeto, si por lo menos de alguna manera, a las líneas de crédito y las tarjetas de crédito. Los créditos de consumo igual, pero por último los créditos de consumo tienen una tasa fija que ya está, la firmaste y es la misma tasa. Los rotativos, que son las líneas de crédito y las tarjetas de crédito, en la jerga financiera, eso es lo que hablábamos la vez pasada que yo le llamo el colesterol malo. Porque eso es grasa a la avena pura. ¿Por qué? Porque tú tienes, por un caso de X, tú tenés 2 millones de pesos ocupados en la línea de crédito, por lo menos, eso es, los bancos te cobran por lo menos, varía también por cada institución, un 3% de interés mensual por cada mensual, por cada 30 días, pero en términos simples dejémoslo así. O sea, si tú tienes un millón de pesos ocupados durante 30 días en la línea de crédito, son 30, 30, 33 mil pesos mensuales de interés. Es como que tú vayas ahí en el auto con billetes de mil pesos, 30 billetes de mil, abrís la ventana y lo tirás. Claro. Claro. Estáis votando, le estáis regalando 30 lucas mensuales de puro interés. Y eso te suma fuerte, te pega súper fuerte en esta última carga que te digo yo de 40%. Porque son, imagínate, alguien que tenga ocupado 5 millones, son 150 lucas mensuales que tiráis por la ventana y que te pegan duro en el 40% del ítem final para poder acceder a este hipotecario y quizás te vienes la venta, pero con este 40% te deja fuera. Claro. Hay que ordenarse. Oye, y hay como estrategia, porque vi un par de preguntas aquí en Instagram relacionadas con si tú recomendarías, a ver, yo siempre recomiendo que como estrategia, que quizás hoy día no tienes ese orden tan perfecto como porque lo vienes entendiendo recién, nadie te lo dijo. Entonces, quizás invertir en blanco hoy día, congelo el precio hoy y tengo dos años para ordenarme. Ese es tiempo suficiente como para yo pagarme líneas de crédito, pagarme tarjetas, pagar el crédito del auto, no renovar el auto con esos créditos inteligentes que le gustan, que le gustan a Eduardo. Y... La verdad, a ti también te gusta. Sí, yo también, yo le... Bueno, no me quito el tema, pero el tema está en que si tú haces un esfuerzo y te reestructuras, no renuevas el auto, ¿no es cierto? Te controlas en tus gastos de consumo de segunda categoría que le digo yo, que es básicamente ropa y cosas que no tienen ningún sentido, joyas y cosas así. Y puedes definitivamente prepararte, tienes dos años para prepararte para un hipotecario, entendiendo estos conceptos, es una muy buena idea entonces llegar al crédito hipotecario cumpliendo esta regla que estás mencionando tú aquí. Claro, en términos simples, sí. Ahora, en términos simples, sí, y como dicen ustedes, me encanta eso porque yo lo aprendí del MBA que es la mejor respuesta para todo es depende. Depende. Porque en términos reales, dos años, en términos promedios puede ser un buen plazo, pero depende, me refiero yo, de la cantidad de deuda y quien dan apalancado esté en este colesterol malo que te digo yo para poder tratar de transformarlo en un colesterol bueno o algo que sea una deuda que sea sana, entre comillas. No sé si existen las deudas sanas, pero poniéndolo analógicamente hablando así. Entonces, pero dos años es un plazo súper agotado y súper bueno y cuadra mucho con los negocios que están haciendo ustedes que podemos armar una estrategia que sea interesante, que sea entretenida y que sea sistemática y tiene que ser responsable por parte de la persona que la está asumiendo. Aquí Enrique nos pregunta en Facebook ¿cuál es la diferencia con un leasing? ¿Existen los leasing hipotecarios? ¿Los podrías explicar superficialmente por amor de Dios porque se lo está acabando el tiempo? Mira, súper, súper, el leasing, hay leasing hipotecario, tengo entendido, no soy experto en ese tema, pero lo que puedo entregar sí es que los leasing son arrendamientos con opciones de compra en términos transversales, tanto de autos como de propiedades. Tengo entendido que se dan a empresas más que a personas naturales y el tema que puede tener el leasing ahí, que la tasa es una tasa un poquito más, ya, si podemos llamarlo en términos concretos, ya, yo creo que la, ¿Disculpa? Es más fuerte, es más drástica, es un poquito más, es más alta, en definitiva. Bien. Es más alta. Entonces, no sé si para persona natural podría ser, aparte que como es un compromiso, es un arriendo de consumidores con compromisos de comprar, es, los plazos son más acotados también. Entonces, tienes que tener un flujo más importante en términos mensuales. Ok. En Instagram, para ir pimponeando diferentes redes sociales, me están preguntando que es una persona que tiene ahorros y, de alguna manera, no tiene o cree no tener, porque hay muchas cosas que uno dice saber, pero no necesariamente es así. Una persona cree no tener la capacidad de financiamiento suficiente para la propiedad que esa persona quiere. ¿Qué recomendarías hacer? Ah. Tiene el pie, pero no tiene, no tiene renta, según él dice que no, para que lo financie. Tiene el pie, pero no tiene renta. Yo repito lo que dices tú, Eduardo, porque en Instagram no se escucha. Como diríamos, depende, porque, a ver, la renta sí o sí hay que tenerla, es una variable determinante. Aquí sí que es determinante el tema de la renta, o sea, no podemos presentar una operación si no hay renta demostrable. ¿Ya? Ahora, para los dependientes es un poquito más complicado porque estamos supeditados a la renta que ganan y tenemos que adecuarnos a eso y de ahí podemos entrar, digamos, a esta estrategia financiera hipotecaria que le llamo yo que podemos hacerlo en mediano o largo plazo para ver la deuda que pueda tener hoy en día, quizás alargarla un poquito para que le baje la carga y hacer los ajustes que en dos años o un año y medio o dos años podríamos ajustarlo para llegar a un crédito hipotecario. Ahora, es re importante en este caso que es distinto el crédito que yo quiero al que puedo. ¿Ya? Claro, o sea, en el fondo si una persona, el departamento es de 100 millones de pesos, supongamos que para comprarte el departamento de 100 millones de pesos tienes que tener una renta mínima de 2 millones de pesos asumiendo que das un pie del típico del 10, 15 o 20% de pie. Exacto. Ya, porque si tú no eres capaz de demostrar los 2 millones de pesos y tienes una renta de un millón de pesos, lo que tienes que dar es un pie mayor, tienes que dar 50 millones de pesos de pie con tus ahorros para que tú puedas un financiamiento solamente de 50 millones de pesos que está acorde a tu renta demostrable. Entonces, la solución al problema es dar más pie. Hace menos rentable el negocio, estamos de acuerdo, pero lo hace viable. Exacto, pero claro, que ahí entramos en la dinámica que dar más pie también, no sé, pues ahí es complicado, digamos, contar un volumen más o menos importante. Sí, claro, porque si yo quiero comprar un departamento de 10.000 UF y yo gano 2 millones de pesos, no es que no lo pueda comprar, lo puedo comprar, pero es que tengo que dar un pie gigante, tengo que dar un pie de 5.000 UF. Pero lo importante es que se hayan un pie de 5.000 UF. A lo que voy yo ahí, que es lo importante que tenemos que hacer, a menos yo que lo hago con mis clientes y ustedes con lo suyo o mudo los clientes que vamos a tener, es sentiar al tiro expectativa. ¿Cachayo, no? Es setearle inmediatamente. Sé que tú ganas tanto, puedes hasta tanto y no se puede más, o sea, de aquí, y por último, veámonos más a largo plazo, compraste esto que tienes acá, lo tienes un par de años, sacamos rentabilidad, lo vendemos y llegamos. Y el objetivo final que sea el de 10.000, por poner. Pero en un principio, para no perder tiempo, entre comillas, setear al tiro la expectativa. Me refiero al tema de dependiente, porque el independiente en este caso es como paradójico, porque puede tener un poquito más de posibilidades. Porque el independiente maneja su tiempo, maneja su pega, en definitiva, y voy a hablar de forma super figurativa, pero puede levantarse más temprano y ganar más. Puede. Entonces, es un tema que tú le podés decir, seguís que, no sé, un odontólogo, un médico, un odontólogo, no sé, gana un milenio de pesos mensual y boletea 500 lucas. Ya, mira, seguís que la verdad sí, había rechazado una oferta, ponte tú, del laboratorio XX, ya, que era de 8 a 10 y me voy a trabajar para allá y voy a boletear esas 5 horas que le puede significar esa renta. Te entiendo, te entiendo. Claro, yo no declaro estos ingresos que recibo por asesoría o por consultoría y los voy a comenzar a declarar. Voy a comenzar a declarar. Entonces, para el independiente en ese único aspecto yo creo que es un poquito más favorable. que él puede, digamos, demostrar un poco más en la medida que, entre comillas, se le da más temprano o trabaje un poco más o quiera demostrar lo que no ha querido demostrar anteriormente. Claro, o el empresario que tiene retiros por 10 millones de pesos pero saca la mitad por afuera, lo tiene negro y decide para pagar menos impuestos y después decide... Oye, Claudio, una consulta en Instagram un seguidor nos pregunta de que si tiene alguna, hay alguna condición, hay alguna condición especial entre una persona natural y una persona que tiene una SPA que saca de su propia empresa los recursos. ¿Cuál es la diferencia que hay en cómo lo miran los bancos comparativamente a Cholató? La pregunta que Eduardo hizo para la gente de Instagram es la diferencia entre una persona y una empresa para sacar un crédito hipotecario. Pero aquí, Eduardo, consulta que la persona natural que es socio de ese SPA o dueño de ese SPA quiere sacar el crédito o lo quiere sacar la SPA como tal? La SPA. Lo quiere sacar la SPA. La SPA. Ya. A ver, ahí entramos en el tema de financiamiento para empresas. Eso no es un financiamiento más que nada, no es un vivienda, sino más que nada pasa a ser como un crédito comercial. ¿Ya? Porque la empresa no va a comprar para vivir, la empresa va a comprar para trabajar. ¿Ya? Entonces, es un concepto semántico casi, pero en términos para temas de impuestos del DFL2, eso afecta. ¿Ya? Lo que compre la empresa no va a comprar una casa para vivir, la empresa no vive ahí, sino que la va a trabajar. Entonces, ahí entramos con políticas que son distintas, como bien decía Ignacio, a créditos que son más a corto plazo y tasas que son distintas a las personas naturales. Ahora, sí o sí, en términos generales, cuando yo pido un crédito comercial o de la empresa para un crédito hipotecario o un crédito comercial hipotecario, va a depender mucho de las utilidades que genere la empresa año a año y sí o sí, lo más probable es que las instituciones financieras pidan el aval de los socios de la empresa. Bueno, y lo más probable es que presten a menos años. Sí, por el ciclo de día de la empresa que hablamos anteriormente. Eso es la persona, digamos. Claro. A la persona le prestan a 25, 30 años fácilmente versus a una empresa y le prestan a menos. Salvo tú tengas, no sé, 70 años y ahí claramente entre la préstama a la empresa y la préstama a la persona la cantidad de años más o menos se equipara. A una persona de 65 años la van a prestar como máximo hasta los 80 así que tiene una excelente salud y una excelente situación financiera. Aquí me quiero cambiar un poquito de tema. Aquí don Santiago justamente pregunté eso. Él dice que tiene un departamento y se quiere comprar otro en el mismo edificio. La pregunta es gracias. Tengo un departamento completamente pagado entregado en marzo del 2017 desea comprarse uno en dos dormitorios en el mismo edificio para vivir. Tengo 65 años. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la información es un poquito incompleta don Santiago pero básicamente tiene que pagar un muy buen pie ahí dice que tiene poco pie ah, tiene poco pie ahí dice abajo tengo poco pie ah, verdad tiene poco pie sí tendría que sacar una hipoteca solo a la hipoteca en el fondo tendría que volver a hipotecar el departamento de marzo. Aquí hay el tema don Santiago aquí entramos en varios aspectos que tiene que considerar acá de este uno que la edad de don Santiago sin desmerecer obviamente pero el tema no queremos decir viejo es antiguo es antiguo es antiguo una persona que ha vivido mucho entonces lo que pasa es que es por un tema de seguro de gravamen que los seguros de gravamen no pueden y ahí entramos nuevamente al tema cuantitativo y al cualitativo cuantitativo técnicamente él podría pedir un crédito por 14 años porque los seguros de gravamen son hasta los 79 eso es cuantitativamente hablando pero cualitativamente hablando en el proceso de riesgo para la aprobación el caballero ya estamos de vuelta un poco entonces aquí es lo que pasa que ahí tendríamos que ver bien cuáles son los ingresos que él tiene aparte porque si vive solamente de ese departamento o tiene no sé si tiene una empresa una sociedad ahí ven muchos más factores el tema de la edad lamentablemente pega mucho en el pega mucho en el análisis de riesgo de la edad financiera la edad es re importante es re importante podría ser un aval o un co-deutor de su hijo de alguien que pudiera equiparar esas variables que están un poco más bajas ojo que la edad lo único que porque es tan importante porque tal como decía el Claudio el seguro el banco se protege su inversión hasta los 80 años y hasta los 80 años te presta plata si hubiera un seguro que durara hasta los 100 años hasta los 100 años te podrían prestar plata pero el tema la edad tope para un seguro de gravamen son 79 años con 364 días pero quiero setear súper bien la expectativa ahí porque el cuantitativo de la venta hablando es así o sea yo podría solicitarlo pero en términos reales cuando yo hay una atención financiera y tengo sobre 65 70 años mira puede sonar hasta discriminatorio ¿cachai? pero es súper difícil que entreguen un crédito pues eso depende mucho si el señor don Santiago tiene una empresa que es solventada que maneja no sé cierto volumen de ingresos que es distinto y con un apalancamiento en términos de un familiar que sea un poco más joven que pueda porque imagínate pues ni Dios lo quiera le puede pasar cualquier cosa al caballero o bueno a cualquiera en definitiva pero menos probabilidades si ya se apalanca con alguien más ¿cachai? el tema cualitativo es súper potente en este ejemplo especialmente ahora ojo nos están diciendo que no se pueda se puede lo que pasa es que hay que evaluarlo hay que hacerle doble clic digamosle a don Santiago que nos contacte por nuestras redes sociales y hacemos una reunión con Claudio y ahí lo podemos ver y crear una bonita estrategia el tema de don Santiago podemos verlo caso a caso y pues llegamos a buen puerto de alguna manera aquí tengo otra pregunta de Denise y nos hace ahora buenos días si ya tienes un crédito hipotecario ¿es normal que el banco te pida más pie para obtener otro? sí ¿por qué? yo sé que sí yo sé que sí pero ¿por qué? lo que pasa es que la base del asunto que el banco te pide más pie es porque el core del banco el funcionamiento del banco o sea el espíritu del banco es prestarte casas para tu vivienda no para invertir ¿ya? entonces da entre comillas las facilidades para tu primera vivienda para las cuando ya empezamos ya el segundo departamento ya aunque sea un DFL2 que podéis tomarlo como DFL2 se toma como una inversión porque tú vas a vivir y el otro lo vas a rentar o lo vas a tener en la playa no sé entonces y ese no es el core del banco entonces para poder asegurarse ellos para poder asegurarse que tú les vas a pagar ¿se acuerdan que conversamos anteriormente? el tema de que ¿por qué no te prestan al 100% al 90% sino porque si te prestan mientras más financiamiento te dan más posibilidad hay que tú decís ¿sabís qué? no, no puedo pagar esto chau, lo dejo entonces para asegurarse de que tú no lo dejes te dicen ¿sabes qué? se lo prestamos al 80% pero ahora para la segunda novedad tenemos que pagarle 70% cosa que si te llega a pasar cualquier cosa te despiden te suspenden el sueldo no sé te pasa cualquier cosa a ti te duele dejar ese apartamento porque pusiste más pie entonces por eso no así el core de las aseguradoras o de las mutuarias las mutuarias tienen un core que es de de inversionista en definitiva y te puede y te entregan digamos a menos los casos que yo veo y trabajo con las mutuarias que trabajo puedes financiar 2, 3 hasta 4 apartamentos vistos al 80% ¿ya? los bancos que el negocio de las compañías seguros no es como tú has explicado otras veces sacarte líneas de crédito ni tarjetas de crédito porque no es el negocio de dar créditos el negocio de las mutuarias o compañías de seguro es justamente dar seguros entonces tú a las compañías de seguro le pasas plata y ellas la utilizan para sus arcas y las tienen que colocar y colocar no en cualquier lugar las tienen que colocar en lugares que les dé estabilidad para que cuando sea el momento puedan utilizar esos dineros para pagar las pólizas correspondientes y uno de los muy buenos instrumentos que las compañías de seguro utilizan para hacer eso son los créditos hipotecarios y dentro del mundo de los créditos hipotecarios los créditos hipotecarios de inversión como los que estamos discutiendo acá son tremendamente interesantes para ellos y por lo tanto tienen algunas condiciones y reglas que lo hacen más flexible pero en algún punto de vista y más duro en otro punto de vista por ejemplo las tasas pueden aparentar ser más altas pero las tasas no son lo más importante como hemos aprendido con Sebastián sino que son importantes desde el punto de vista que hay que mirarlas pero no son determinantes no entienden qué es el estado de situación ni para qué sirve mucha gente lo llena mal por ejemplo mira qué interesante las preguntas porque de repente uno cae en la complacencia en lo que trabaja en esto y de repente hay ciertos tópicos que son como que uno cree que todo el mundo debe saber y no pues no es así así que hay que empezar a decirlo yo mira ¿sabes qué? estos temas bueno ustedes por ejemplo en la página yo me comprometo en mi página a poner en un link usando un link una pestañita que va a haber como quizás preguntas frecuentes por si quieren ya de aquí yo creo que a la próxima semana la voy a poner porque ¿sabes qué? mira uno piensa que todo el mundo lo sabe pero no es así es verdad claramente y el tema de los documentos es súper delicado porque son diferentes dependiendo la forma en la que tú generas ingresos yo tengo un documento que más o menos no es tan difícil cuando uno entiende por ejemplo acá en este tema los documentos los estados de situación la gente lo llena mal le da lata llenarlos ¿cachai? entonces el estado de situación es de donde el banco se basa es como la vibra del banco de ahí se basa el banco para evaluar para recibir es re importante porque el estado de situación es una declaración jurada va con tu firma entonces técnicamente tú no puedes mentir lo que dice ahí en términos de re bueno puede ser aproximado puede variar no es que diga exactamente pero no puedes digamos decir que tienes una propiedad si no la tienes por ponerte un caso súper exagerado pero hay gente que se le olvida poner los fondos mutuos que tiene hay gente que se le olvida poner las APB por ejemplo tiene APB y no lo considera como que es plata de él o los seguro con ahorro que es tan de moda yo lo recomiendo mucho inclusive para gente sobre todo con gente con renta baja eso es plata tuya es un activo que tú tienes deberías declararlo de los estados de situación bueno hay más preguntas ¿qué pasa si trabajo en Uber o en estas en estas típicas plataformas ¿no es cierto? de que te dan transporte claro de transporte o de corner shop o todo ese tipo el típico corner shop claro esas cosas ¿qué pasa si me acabo de independizar? ¿qué pasa si me quedo o me quedé sin trabajo? ¿qué otros costos existen asociados a los créditos hipotecarios? ¿qué diferencia hay entre los bancos y las compañías de seguro? esta la respondimos un poquito el día de hoy lo último lo último 30 segundos antes que al señor director quiero me quedó el tema hipotecario que ustedes hablaron y de verdad como muy bien decía quiero reforzar lo que ustedes estaban comentando no hay que tenerle miedo al apalancamiento hipotecario cero miedo es el colesterol bueno cuando tú obviamente si tú quieres comprar tu propiedad es ideal comprarlo catch para que no tengas que pagar pero si vas a invertir el crédito hipotecario el apalancamiento es bueno es un colesterol que tú no tenís 100, 200 millones para invertir entonces tienes que apalancarte si te apalancas bien eficiente y sistemático no deberías tener problema así que cero miedo al apalancamiento hipotecario para poder invertir así que bien con eso esta otra pregunta muy buena es ¿cómo logro mantener mi capacidad de financiamiento? o sea si yo ya tengo mi casa propia ¿cómo logro recuperar mi capacidad de financiamiento? definitivamente vamos a tener que hacer otra live como esta y vamos a tener que profundizar solamente felicitarlo de verdad felicitarlo no quiero ser demagoguido con esto pero yo lo he escuchado empecé con esto que me voy a escuchando porque hay un tema en la mañana hablar hipotecario pero ¿sabéis qué? uno que se levanta temprano todos los días es con el primer cabecito de la mañana y es bien informativo es bien informativo de verdad que bien bien chiquillo y en lo que yo los puedo ayudar y la gente también si me quiere hacer consulta se puede meter a mi página saeta.cl y hagamos un buen equipo este que se está formando lo encuentro re bueno mira si aquí técnicamente nosotros estamos igual planteándole soluciones a las personas que quieran invertir y que piensen que no puede así que yo lo considero casi como una ayuda social digamos una ayuda social para la gente que no sabe entonces y nosotros sabemos y lo asesoramos así que es una súper buena iniciativa chicos se pasaron impecable impecable y con eso sí con eso nos despedimos y hay mucha gente que nos escribe que nos pregunta por este tema cuando me llaman a mí Claudio es parte de nuestro equipo y los puede llamar él como nos puede llamar nosotros para consultar todas sus dudas y despejar todo lo que es el ámbito le activamos un abrazo un abrazo muchas gracias por venir nos vemos mañana cuídense mucho chau 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 chau